Este pequeño detalle resaltado que, si me permites Marisol, que la edición en pasta sabe, no lo tiene, incluso, alcancen a ver por ahí. Digo, obviamente es como una edición de bolsillo, esto, como pueden ver aquí, ya está un poquito usado, porque es el que estamos usando para lectura y consulta, y esta es la edición de colección. Sí, claro, es justamente la edición de colección y la edición de uso rudo. Exacto, que mira, se ven bien bonitos allá atrás. Sí, sí, son una chulada. Y algo que me gustaría comentarles también es, el precio es el mismo costo que tiene Scott Pilgrim, edición en pasta sabe, 230, y la edición de pasta dura en 330. Eso está genial porque muchos creían que incluso iba a ser un costo más alto, un costo más elevado, pero no. La editorial, la verdad, se echó a la casa por la ventana con esta gran edición, y pues bueno, como ya lo ha caracterizado a la editorial en cuanto a la edición, en cuanto al gramaje, la pasta dura como tal, de verdad que el equipo editorial se echó un 10, un 10 con esta publicación. Sí, la verdad, y más que nada, el traer el origen de Brian Leomali, muchos nos volvimos fans por Scott Pilgrim, que sí, en seis tomos, híjole, te vuelves un adicto, pero si quieres saber más y si te quieres volver un máster en todo esto, sí es de cajón leer los atzi. Claro, incluso es muy curioso porque la edición no tiene mucho que salió, de hecho, si no me equivoco, no, no, no me equivoco, ustedes tienen la exclusiva por primera vez, porque no se había hecho un unboxing en ningún lado, y eso está genial, incluso lo que me encantó, algunos decían, ¿ves, es una edición a color? No, maneja una paleta de colores, estos colores, muy, 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 colores pastel azul y rosa, es muy diferente a la edición de color de Scott Pilgrim, incluso a la edición obviamente de blanco y negro, esto está genial, incluso al principio me encanta, ¿cómo viene el nombre en grande? Está genial, los atzi, obviamente Brian Leomali, y algo que me encantó, algo que quiero aclarar es, esta es la edición del décimo aniversario, esa es la duda que tenían muchos lectores, pues bueno, ya, ya lo tienen más que aclarado, y vea la reseña, la reseña, me gustaría que, obviamente, yo sé que Marisol es muy, muy, muy fan, porque estamos muy al pendiente de lo que hace luego ahí en el Noti Juego, que nos diera, que nos diera una gran reseña y se la compartiera a los lector, a los fans, a los fans de Camita, obviamente, y por supuesto, a los grandes, grandes amigos de juegos, juguetes y coleccionables. Claro que sí, cuenta con ello, y bueno, además de el décimo aniversario de Lost at Sea, tenemos estos grandes bebés, bebésotes. Otra cosa, oye, perdón, ya me iba, ya me iba, me iba al otro, al otro título, vean esta joya, vean esta belleza, vean nada más, vean ahí cómo se ve reflejado, este, el grupo de chicos, de amigos, y Raleigh, por supuesto, está genial, está genial, le reitero, esto no se ve en la edición de Pasta, ¿saben? Yo por eso soy muy fan, soy muy fan de las ediciones de Pasta Dura. Y ahora sí, vámonos de lleno a estas ediciones. Ya muchos lectores conocían la edición de Sin City, que también es una edición de colección, como tal, pero, ay, 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 ve, está muy pesada. Sí. Es una caja muy, muy, muy chida. Ahora sí, como dicen, la neta cósmica, chida, absoluta e inalcanzable. Vean nada más, ya anteriormente habían salido los siete tomos de manera individual, pero en esta ocasión, en una convención muy, muy famosa de hace, que sucedió hace unos días, hace poco, se, perdón, se mandó a hacer esta edición de cajitas, de cajas, donde se deslizan las cuatro, las cuatro ediciones. Obviamente son siete, aquí están cuatro, en la otra caja vienen las otras tres. Y esto fue a raíz de la visita, de nada más y nada menos, que el grandioso, el legendario Frank Miller. El único e inigualable Frank Miller. Sí, caray, digo, todos muy emocionados. Ahora sí que eso está genial. Me encantan mucho las portadas, porque son portadas minimalistas. Incluso hay algunos lectores que decían que estaban esperando unas ediciones individuales, unas ediciones, como salió en su momento, ¿no? Pero esto de verdad está genial. Incluso vimos que algunos lectores, algunos fans, les llevaron a firmar al grandioso Frank Miller estas ediciones. Todo el case incluso. Y algo que, fíjate, lo mencionabas hace el rato de la portada. Lo negro no brilla, pero lo rojo, el Sin City, sí brilla. Claro. Eso está padre. Y también, bueno, esta es una edición donde se deslizan los títulos, pero hay otra, digo, esta está más ligerita, pero esta es una edición de cofre o cajita, que vean nada más. Digo, aquí adentro vienen los tomos, pero para hacerlo más práctico, obviamente lo sacamos. Y vean nada más. Lo que me encanta es que en el frente viene el título de cada uno de ellos, igual con el relieve como tal. Y lo mismo sucede con la edición especial de 300. Pausa, pausa informativa, antes de que nos vayamos a 300, ¿qué costo tiene este? Este costo no me lo sé. No lo tengo, por ahí está, mira, ahí está la lista. No me lo sé, pero el precio es, a precio de portada, lo que, recuerda que cada edición son de diferentes tamaños. Esta vale 200 pesos, es el número 3. Hay desde 200, 180 hasta 290, el número 7, que es el más grueso. Incluso, todo está al mismo precio. Prácticamente la caja va de regalo. O sea, si no has completado tu colección, es momento de hacerlo y va a estar al mismo precio de portada. Ok, y ahora sí, vámonos con el otro bebé de Frank Miller, que es nada más y nada menos que 300. Fíjate que esto, en particular, a mí me encantó muchísimo. Lo voy a romper, lo voy a abrir de una vez para los lectores. ¡Ay, ay, ay! Este, fíjate que hay un detalle aquí con el logo de 300, que, si me permites, mi querida Marisol. Ajá, ay, ay, ayúdame, perfecto. Listo, esto va para allá y se desliza y adentro viene la edición en pasta dura. Obviamente viene sellada, viene sellada y esta ya, algunos ya la conocían, que también es una edición en pasta dura. Anteriormente se había publicado, bueno, hace muchos años en una edición en pasta suave como tal, pero esta, de verdad, sí vi, sí vi algunos lectores que se la llevaron también. Y el maestro Frank Miller, por ahí debe haber algún par de fotos incluso, este, donde las sostuvo entre sus manos. Y a mí lo que me encanta es que fue de las primeras joyas que publicó Editorial Camite. Es uno de los títulos Insignia. Como saben, recordando para los que no conozcan, fue The Walking Dead 300. Sin City también fue de las grandes, grandes joyas que tiene esta casa editorial. Incluso marcó la pauta de que no solamente iba a publicar cómic, manga, sino también novela gráfica. Eso fue la diferencia que tuvo Editorial Camite desde un principio. Ok, y pues, qué mejor que con sus bebés. Pues sí, literalmente al decir bebés, pues sí, son el inicio de ustedes. Guau, y tiene este detalle. Y tiene este detalle, pero yo creo que tomamos la de acá porque está súper pegada. ¿Te pasó esta? Sí. Ahí está. Ok. Vean nada más esto. Obviamente aquí venía el 300 completo, pero igual se lo pueden quitar, se lo pueden poner. Aquí está. Guau, qué bonito detalle. Y aquí obviamente el logo de Camite presente. Eso también qué bueno que lo mencionas, mi querida Marisol. Sabes, aquí el logotipo es muy diferente al clásico, al clásico logotipo de Camite que tenía esta colita en la letra, en la letra K. Acá es diferente incluso muchos, bueno, más bien los nuevos títulos ya están saliendo con este, con este, con este cambio, con este logotipo. Que pueden ver aquí, por ejemplo, tenemos uno de Avatar, ahí se alcanzan a ver en el lomo, este, es el nuevo logotipo. Eso está genial, digo, siempre, siempre se ha comentado renovarse o morir y yo creo que esto le da nuevos aires a la editorial. Digo, ya, ya saqué Avatar, ¿no? Que también sé que son muy fans. Por ahí vi que hicieron una reseña. Pero nada más era para ponerle el ejemplo del logotipo que se ha, ha estado cambiando, ¿no? Como tal. Está genial. La verdad que sí quiero decir a nombre del grupo, del, del, quiero agradecer a nombre de la Casa Editorial como tal y sobre todo el área editorial, el Consejo Editorial. Muchos de ustedes no los ven Marisol. A nosotros nos toca hacer todo este relajo como fans, como buenos lectores. Pero hay todo un equipo allá atrás, este, bien, bien, bien clavado, bien metido en todo esto. Son unos nerds. Son la mente maquiavélica que está haciendo todo esto. O sea, ellos saben como coleccionistas y como fans cómo complacer a los otros fans, pues. O sea, saben qué detalles incluir y qué sí, qué no y cómo hacer para llamar la atención de todos nosotros. Y algo que me gusta mucho de la editorial y no porque estemos aquí es que precisamente cada, cada cierto tiempo está buscando nuevos lanzamientos, nuevos títulos y algo que, eh, que ya lo hemos comentado hasta cansancio, son las bonitas ediciones que, que se ha aventurado, que se ha arriesgado la editorial y que han sido del, del agrado de los lectores. Así es, que se vuelve un artículo sumamente coleccionable. Y bueno, con estos especiales, híjole, no, no podemos decir nada más que gracias a Editorial Camite, a todo el equipo creativo que está detrás de esto, a ustedes por, pues son los que dan la cara a final de cuentas, pero representan muy bien lo que hace Camite para todos los fans, para complacernos y tenernos más que contentos. Muchísimas gracias, Osmin. No, al contrario, y sobre todo agradecer a todos los, eh, a todos los que nos ven en juegos y cohetes y coleccionables y recordarles las redes sociales de Editorial Camite, que es Editorial Camite en Facebook, en Twitter, arroba Camite 5 y en Instagram nos siguen como Editorial-Camite. Algo que sucede muy chido en, en el, en el Instagram es que ahí les comparten, eh, los plotters, las pruebas de impresión de todo lo nuevo que va a llegar, porque yo sé que Marisol es muy, muy fan del Universo Clam, de los mangas que tiene esta casa editorial, pero eso va a ser en otro programa, en otra, en otra ocasión, en otra edición. Y los invitamos, las, las puertas están totalmente abiertas, esta es su casa, y por supuesto, gracias a ustedes, eh, 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 juego amigos, juego amigos, por seguir estar, eh, por estar aquí presentes y siempre venir, estar al pendiente de lo que hace Editorial Camite. Pues bueno, muchísimas gracias, Osmin, un encanto para nosotros estar aquí y presentarles lo nuevo que traen con Frank Miller, 300, Sin City y Lost at Sea, la ópera prima de Brian Lee O'Malley. Yo soy Marisol, juego amigos, y nos vemos en la próxima en Juegos, Juguetes y Coleccionables desde Editorial Camite. Adiós. Ay, está bien chido.